El gobierno de Estados Unidos ha reunificado hasta el día de hoy a 450 niños entre 5 y 17 años de edad que fueron separados de sus padres en la frontera, de un total de más de 2.500 que debe reunir para el próximo 26 de julio. Durante una audiencia en una corte federal de San Diego, donde se sigue una demanda entablada contra la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, abogados del gobierno señalaron que del total de 2.551 niños identificados en esa franja de edad sólo son elegibles para la reunificación 1.606 niños representantes. Del Departamento de Justicia señalaron, tal como lo hicieron el jueves en un reporte remitido al juez federal Danas Abrao, que en el resto de casos los padres cuentan con antecedentes criminales o han renunciado a este beneficio dado que prefieren ser deportados sin sus hijos, entre otras razones. Los abogados del gobierno señalaron 954 padres ya han sido entrevistados y han recibido la aprobación de las autoridades federales y, en ese sentido, esperan que el número de reunificaciones crezca en los próximos días, cuando se acerca el plazo impuesto por el magistrado. Bebé separado de sus padres migrantes en Estados Unidos vuelve a Honduras El juez Sabrao reconoció hoy estar muy impresionado, con el gran progreso, hecho por el gobierno para cumplir con el plazo establecido, al menos entre los menores que ya han sido considerados elegibles. Sabrao manifestó incluso que ve un panorama prometedor para que se realice el total de reunificaciones en tiempo y de manera segura para los menores. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, la organización que interpuso la demanda colectiva a nombre de los padres separados de sus hijos, solicitó al juez que la administración entregue la lista de los 136 padres que renunciaron a su derecho de reunificación para asegurarse que éstos hayan comprendido lo que esto implica. Lehe Gellern, abogado con ACLU y presente vía telefónica en la audiencia, pidió que se informe cuántos de ellos continúan en el país. El juez Danna Sabrao ordenó a la actual administración en junio pasado la reunificación de los cerca de 3.000 menores que fueron separados de sus familias tras cruzar la frontera con México como parte de la política de Trump de «tolerancia cero» con la inmigración ilegal. El pasado martes se cumplió la primera parte del plazo dado por el magistrado al gobierno para reunificar a las familias de los niños más pequeños. El gobierno debía entregar a 103 menores de 5 años, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a poco menos de 60 debido, según el Ejecutivo, a medidas de seguridad con los niños, entre otros motivos. Niños migrantes pasan hambre y frío en centros de detención de Estados Unidos con información de FFJMM.